La Mira del Tigre Yo creo que fue bien importante cuando pude comunicarme con Carlos Realmente no tenía ningún tipo de expectativa, por lo menos este año, de poder venir a Venezuela y dirigir Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto y creo que encajó todo lo que pudimos hablar Compartimos la visión y Dios mediante pudimos llegar al 1 de diciembre Eres un manager, un triunfador, que haces campeón en tanto Venezuela como en el Caribe Eres un equipo que tenía dos años sin clasificar el round robin Y ahora, en el arranque del round robin, luego de que lograron esto ¿A qué les ha costado un poco conseguir las victorias? Cuéntenos acerca de qué ajustes piensas que se deben hacer en los fines, Arau? Mira, creo que las cosas no se han combinado No hemos jugado buena pelota Cuando hemos anotado bastante carrera, ellos nos anotan más Cuando hemos anotado pocas, ellos nos anotan una más O sea, cosas que realmente en estos cuatro juegos no han salido Esperamos en Dios que las cosas puedan cambiar pronto Y así, pues, volver a tomar lo que es la senda victoriosa Los tiros de la bagel drop, eligieron a cuatro lanzadores Y eso significa que tú tienes una gran confianza en los bateadores del equipo Para la final, en caso de clasificar, ¿qué crees que le haría falta al equipo? No, yo creo que primero hay que esperar lo que sería la cuestión del round robin Ver cómo sigue saliendo todo, hasta ahora el picheo sigue no siendo productivo Por lo que estamos esperando para que pueda pronto salir a flote Si no, yo creo que tendríamos que enfocarnos nuevamente en lo que sería el picheo ¿Cómo fue esa llegada de Carlos Subero a este equipo? Tu relación con los jugadores Quizás qué palabras pudiste darle a ellos Porque se conocen todos los jugadores de Venezuela Lo que eres un hombre muy cercano con Dios Entonces, ¿qué te ha ayudado eso con la relación con los peloteros? No, yo creo que lo más importante en la vida, aparte del terreno de juego Es poder formar relaciones personales, ¿no? Y inclusive los medios, el fanático, los dueños de equipo, los jugadores Todo forma parte de ese entorno Nunca creerte más grande de la posición que te están dando en este caso dirigente Yo creo que precisamente esa es la función de un manager Es tener a su equipo capacitado tanto mental como físicamente Y prepararlo y parte de eso es la motivación Y tener una buena relación cercana en base a lo que es la comunicación Yo creo que precisamente eso es lo que me ha brindado mi relación con Dios Ha sido el poder tratar a todo el mundo con igualdad Y poder brindar en la medida que sea posible el talento La misma oportunidad cada quien Eres el presidente de la Fundación Atletas Cristianos de Venezuela Háblanos un poco acerca de esta bonita labor que hace poco tuvieron una actividad Cuéntanos cómo son las actividades, con qué periodo las realizan Qué jugadores forman parte de ellas Mira, tenemos más de 11 años Ahorita el 15 de enero vamos a cumplir 12 años con la Fundación Una pasión tremenda precisamente es servir al prójimo Es lo que hacemos, servir a la comunidad venezolana Ahorita este mes Dios mediante inauguramos en Del Tamacuro Lo que se cumpliría lo que es la visión estatal Estaríamos presentes en los 24 estados Y ya comenzamos con lo que es la visión municipal Es hacer clínicas deportivas, visitas a hospitales, orfanatos, geriátricos Todo aquello con tal de compartir el amor de Dios Ese que hemos recibido nosotros incondicionalmente En muchos casos damos juguetos, damos comida O impartimos las enseñanzas técnicas del béisbol Hacemos torneos relámpagos de futbolitos Regalamos medallas, copas Pero eso sí, con un solo fin De que cada uno de los que excusen Y de los que están presentes puedan acercarse a Dios Bueno Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista Y un saludo a la fanaticada araguaña que te vea a través de la mira del tigre Un saludo a toda la fanaticada de Aragua A la de los tigres, especialmente Que sigan el equipo Que sigan con la mirada en alto Que sigan con fe Que se esté trabajando duro para poder obtener lo que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!